14 agrupaciones teatrales de Cuba y Latinoamérica llenaron 5 salas distribuidas por toda la ciudad. Cuestas en escena donde el actor y su personaje fueron el centro, demostraron una vez más que el monólogo vive y que cuenta con seguidores de todas las generaciones. Primero por la parte cultural es aprender unos a otros y construir entre todos un aprendizaje colectivo, compartiendo ideas, experiencias, conceptos. Es la experiencia del actor solo sobre el escenario y eso tiene otra connotación. Es el trabajo del actor, donde el actor se puede medir solo, que es el recurso más importante del unipersonal, el actor. Y yo sí creo que si tiene salud, sí creo que se hacen excelentísimos monólogos. A veces también se subestima el género y se cree que es un género menor y para nada. Yo por lo menos como director y como jurado lo mido con la misma regla que mido un espectáculo de 20 actores a un espectáculo de un actor. A mí me ha sorprendido particularmente el interés del público de seguir a cualquier hora en varios espacios de toda la ciudad, acompañar a la gente de teatro. Realmente ha sido estimulante ver que el público volvió a las salas, que la presencialidad se hizo realidad y que ha sido gente muy joven. El premio de posto en escena fue entregado a Roxana Teneda de Teatro de Rosos al Fútbol. En dramaturgia teatral fue reconocida la actriz uruguaya Leonor Chavarría, quien también recibió el premio en la categoría de actuación femenina, junto a la brasileña Ana Cristina Júñez. Mientras, la mejor actuación masculina fue concedida al costarricense Andy Ramírez. También fueron entregados otros premios colaterales. El Festival del Terry tiene por tradición ser un evento de mucha calidad, de muy buen nivel. Yo he estado en otros fuera de Cuba, de monólogos, y se destaca el Festival del Terry por eso, por tener un buen nivel. Tuvimos en cuenta determinados parámetros que son importantes dentro de la realización teatral y del pensamiento teatral, y de la utilización de los recursos que el teatro ofrece, la creatividad, las propuestas, estar fuera de lugares comunes y tratar temas interesantes, necesarios, ver la pertinencia de las obras en estos tiempos, con qué se hace un monólogo, para qué, con qué recursos, con qué mecanismos teatrales, con qué sistemas de comunicación. Creo que como artistas siempre estamos trabajando para que la obra salga muy bien, que logres conectar con las emociones y que logres conectar con el público, la función acá en Cienfuegos fue una maravilla, porque toda la gente desde la organización y el personal que trabaja en el teatro se unió conmigo. Entonces, aunque es un monólogo, nunca me sentí solo en el escenario. Jornadas de trabajo intenso que durante cuatro días potenciaron el poder del arte de las tablas en Cienfuegos, localizando a nuestro país como una de las potencias de esta manifestación en nuestra área geográfica. Alien Armas Enríquez, Notizuru.